Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño A decir que o no 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 Tan tengas muchas pocas Desde bueno eres tu ninja Eres unir mi Señor de todas De todas tus distintas cosas Los movimientos se arminarán En el fondo de mi arena Yo no sé qué voy a hacer Si la luz de tu vida Dame la mente de tu boca 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 ¡Gracias! 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 Ese es el rey de mi quinto, una sola me preocupa y se lo saca. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez!